Ahora veo No he podido olvidarte Ahora veo Que no sé cómo zafarme Desde ese sentimiento Que se aferra a extrañarte Desde mi interior Como quisiera Que los días pasen pronto Y que volviera Abrazarte como antes Y quedarnos en el tiempo Y felices y contentos Vivamos frío Te amo y quiero estar contigo Ahora que no estás conmigo Te extraño como un loco No te quiero perder Mis ojos por ti han llorado Mi corazón te ha extrañado Me mata la tristeza Ya no puedo más Amándote en silencio Te sigo esperando Amor mío regresa Regresa Los creyentes Como antes Como antes Y quedarnos en el tiempo Y felices y contentos Vivamos tú y yo Vivamos tú y yo Te amo y quiero estar contigo Ahora que no estás conmigo Te extraño como un loco Te extraño como un loco Te extraño como un loco No te quiero perder Mis ojos por ti han llorado Mi corazón te ha extraño como un loco Mi corazón te ha extrañado Me mata la tristeza Ya no puedo más Amándote en silencio Te sigo esperando Amor mío regresa 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 Y esto es para ti Con todo el amor De mi corazón Creyentes Del poder No 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 he podido olvidarte Mi amor Por Por Que te llevo clavada aquí en mi corazón Ves De que tú te marchaste de mí Soy Como aquel árbol seco que ha dejado de vivir No No puedo olvidarte Por El poder Más que yo traté Más que yo traté ¿Vives muy dentro de mi alma? No logro arrancarte No puedo olvidarte Sufro al recordarte Como quisiera correr y salir a buscarte Desde que tú ya no vives aquí Yo no soy tan feliz Chaparrita Y desde que tú te fuiste Estoy sufriendo Pequeña Vuelve Si tú supieras lo que siento yo Al recordar los momentos que fuimos tú y yo Sé que a mi lado ya no volverás Ya que no quiera olvidarte me tengo que resignar No puedo olvidarte Por más que yo trate Vives muy dentro de mi alma No logro arrancarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Sufro al recordarte Como quisiera correr y salir a buscarte Desde que tú ya no vives en mí Yo ya no soy feliz Caso al recordarte Te lo המחtarte Lo que llevan Lo que llevan Lo que llevan ío es lo que quieras Te regalo, la compré con mis ahorros Ponle agua en el jarro, para que no se marchite Que te amo y que te quiero, es amor verdadero Una rosa junto a ti, se parece porque en sí Siempre me hacen muy feliz Quiero que seas mi novia Y robarte el primer beso Y llevarte de la mano, chiquilla, bonita, hermosa, princesa Cuanto te quiero Quiero que seas mi novia Y una estrella regalarte No te pongas nerviosa en febrero o en marzo Voy a conquistarte Tierra, carne Y los creyentes del poder Quiero que seas mi novia Y robarte el primer beso Y llevarte de la mano, chiquilla, bonita, hermosa, princesa Cuanto te quiero Quiero que seas mi novia Y una estrella regalarte No te pongas nerviosa en febrero o en marzo Voy a conquistarte Y con mucho dolor Los creyentes del poder No me hace falta tu amor No necesito mirarte Mi pena ya se esfumó La que me diste al marcharte No me hace falta tu amor Porque ya no creo olvidarte Y cuando pienses en mi También tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas No me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día llores Si un día llores por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas No vuelvas Ni se te ocurra volver Grata Fue muy cierto que al marcharte Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas No me hace falta tu amor No me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día llores por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas Ya no me importas No vuelvas Si un día llores por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas Ya no me importas Ya no me importas No vuelvas Ay, 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 amorcito Y decías que no Pero si te olvidé chaparra Te fuiste con él Y te cambió por otra Por otro modelo Mejor que tú Te sentías una reina Y mira que pena Por andar de confiada Te falló el albur Me saliste muy cara Pero aquí estendió pagar Me doliste un poco Pero ya te olvidé No quisiste creer No quisiste creer Que él no te iba a querer Que solo jugaba A ver si ahora lo entiendes Que en la vida no debes Cruzar en la raña Para mí ya es igual Si me va bien o mal No me veo ya contigo Otra vez en la vida No me duele tu adiós Aunque si me dolió Poco a poco han salado Hasta la última herida No me duele tu amor Para mí ya murió Y por Dios acordarme Que un día te lloré Hasta me causa risa Ya ve Aye Ja 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 Y. Y si vieras chiquita Que diré el vuestro nombre Me acuerdo Ay 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 se juró Se juró Me saliste muy cara, pero aquí este indio vaga Me doliste un poco, pero ya te olvidé No quisiste creer, que no te iba a querer Que solo jugaba A ver si ahora no entiendes, que en la vida no debes Cruzar en la raya Para mi ya es igual, si te va bien o mal No me veo ya contigo, otra vez en la vida No me duele tu adiós, aunque si me dolió Poco a poco ha sanado, hasta la última herida No me duele tu amor, para mi ya murió Y por Dios acordarme, que un día te lloré Hasta me causa risa Hasta me causa risa No lo puedo creer Que esta vez hables en serio Que te marchas de mi lado Porque no te sé querer No seas tan cruel Que no ves que si te marchas Contigo se va mi vida Tú te llevas mi felicidad Te pido perdón Nuevamente he sido un ciego No has sabido lo que tengo Y hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi amor Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Yo estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mil versos Te daría las rosas y el anillo Aquel que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches en las que durmieras Otra vez sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Sé que te he fallado Y por favor Perdóname mi amor Los creyentes Ven con él Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mil versos Te daría las rosas y el anillo Aquel que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches en las que durmieras Otra vez sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Si te quedaras Y eso es para que te acuerdes Chiquitito Ya no encuentro la salida De este infierno desgraciado Desde que tú me dejaste Hasta hoy Mucho he llorado Por las noches Por las noches Yo le ruego A mi Dios Que me perdone Para que vuelvas conmigo Mi reina De mis amores Solo quiero Solo quiero Que tú sepas Que jamás Podré olvidarte Aunque pasen muchos años Más y más Voy a adorarte ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Los consejos De mi madre Que no olvide Y que no llore Para que sufres por ella Si al cabo Ya no te quiere No es posible Que termine Lo bonito Que vivimos Juramos Nunca dejarnos Recuerdo Recuerdo Que lo pactamos Música 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 Baronita Mensajera Anda y dile Cuanto le amo Música Música Que tomo Y sufro Por ella Que vuelvas Pronto a mi lado Música Música Esto Esto es para ti Chiquilla Con todo mi corazón Música Y sentimiento Música Chiquilla bonita Yo sé que en tu casa No prueban la idea Que te pueda amar Pues creí que eres Un lujo de ricos Que con mi pobreza No puedo alcanzar Tú Jamás te imaginas Lo mucho que duele Que un día Que hieren Tu absurda Alcides Te amo Y lo sabes Si con un poquito De amor Que me dieras Calmarías Mi ser Chiquilla bonita No saben que te amo Y que en mi pobreza Te puedo querer Chiquilla bonita A cambio del oro Que no puedo darte Te puedo hacer fiel Chiquilla bonita Al rote más leve En tu pierna Mejillas aumentas Mi ser Chiquilla bonita Mis besos se estreñan Entre las colinas De tu desnudez De tu desnudez Los creyentes De tu desnudez De tu desnudez Y que hieren Tu absurda Alcides Te amo Y lo sabes Y con un poquito De amor Que me dieras Calmarías Mi ser Chiquilla bonita No saben que te amo Y que en mi pobreza Te puedo querer Chiquilla bonita A cambio del oro Que no puedo darte Te puedo hacer fiel Chiquilla bonita Al rote más leve En tu pierna Mejillas aumentas Mi ser Chiquilla bonita Mis besos se sueñan Entre las colinas De tu desnudez Y suéltatela Primo Con los creyentes Del poder Ay no más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cantinero La radiola No quiere tocar Que me toque Una polca Yo quiero Porque ahorita Me voy a bailar Pero más rico Guapaquito Cabrocito Ja, ja, ja Con tequila La baraja Y mujeres Que re chulo Es la vida Al vivir Yo gozando De esos tres placeres Ni me acuerdo Que voy a morir Tequila Tequila es todo mi delirio La baraja es toda mi ilusión Las mujeres me alegran la vida Esas tres cosas son mi pasión Vengan todos mis cuates queridos No más digan que quieren tomar Traigo pesos para divertirnos Traigo pesos para divertirnos Busque un gallo Quien quiera jugar Si en el pócar me falla la suerte En albures me sé desquitar Pero el día Pero el día en que todo me falle No por eso me voy a rajar Que bonito es gozar de placeres Ignorando lo que quiero sufrir Hoy de aquí en la baraja Hay mujeres Que más puedo a la vida pedir Este corrido Va para todos aquellos compas Que se tiran a los vicios Y se le gana plebes Vamos con todo Mis patitos vicios Estoy perdiendo todo Muchos de mis amigos No me quieren ni hablar Por mis malditos vicios Soy un perro rabioso Porque hasta mi familia La vuelta me da Pero yo no los culpo Porque yo soy culpable Pero yo en adelante Yo los voy a dejar Quiero que por culpa De mis malditos vicios Dios me quede a mis padres Que aún con vida está Maldito polvo Maldito polvo Maldito licor Maldito polvo Maldito polvo Maldito polvo Maldito polvo Maldito polvo Maldito polvo Eso se oye bonito Maldito polvo Maldito polvo Maldito polvo Maldito polvo Pero yo en adelante Yo los voy a dejar Maldito polvo 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 Ya me arruinaste Terminaste, ya nada soy Maldito polva, maldito licor Ya la tengo, perdido estoy Ay, 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 esto se oye bonito, sí señor Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay Y aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloran por su ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas Ya todo lo acabó Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma que me enañan Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Órale, compa Gonzalo Victoriano Hasta New Jersey Y esta es la tuya, viejo Mucho cariño y respeto Para mis abuelitos Que Dios los tenga en la gloria Los potreros están sin ganado Tolitito se acabó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Cuatro milpas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Ay, 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 ay Los piones y arrieros Ya todos se fueron Ya nadie quedó Por eso estoy triste, morena Por eso me pongo muy triste a llorar Recordando los tiempos felices Que juntos pasamos En aquel lugar Échale creyentes El poder Unos corridos pesados Voy a cantar un corrido Me deben de dispensar Les voy a dar a saber Lo que pasó en Juchitán Lo que pasó en Juchitán Mataron la mula bronca Por no saberse tantear El día 7 de noviembre Salieron de Juchitán Salieron de Juehuetán Iban al pueblo de Juchitán Iban al pueblo Iban al pueblo de Juchitán Iban al pueblo de Juchitán Se los venía patrullando La mula La mula la saludó Muy buenas tardes señora Sírvanme cuatro cervezas Y préndase la sinfonola Y el saludo va Para toda mi raza Del estado de Guerrero ¡Jú! ¡Qué tiene parientes! Llegó la motorizada Quisieron desayunar Entonces dice mi chona Ahí viene la judicial La mula le contestaba Nada nos puede pasar Yo soy amigo con mesa ¿Quién nos puede resguardar? El comandante llegó Demostrando su valor Quiso cuellar a la mula La mula se le zapó Desenfundó su pistola Y un cargador le vació La mula se levantó Pero sí muy enojado Yo he dicho que del gobierno Nunca hay de ser desarmado Luego mató al comandante También a cuatro soldados El amigo Faustino Ruiz Era hombre como cualquiera Se mató con un soldado Se tiraron cerca, cerca Uno cayó para adentro Y otro cayó para afuera Fue fuerte esa balacera Como dos horas tardó Sonaban los M1 Todo el pueblo se asombró También la mula mataron Porque el parque le faltó Alevantaron los muertos Al pueblo de Huehueta Los llevaron a sus casas Para poderlos velar Los velaron en la noche Y hasta llevarlo a enterrar Volvió la motorizada Al pueblo de Huehueta Al pueblo de Huehueta Querían llevarse a la mula Porque la querían quemar Porque les había hecho un daño Que no podían soportar Traiban bien hecho sus planes Pero les salieron mal Porque Fidencio Soriano Tiraba sin descansar Junto con Guillo Quiñones Nos retacharon pa' atrás La mula ya se murió Debemos de recordarla Pero ahí les queda un amigo Que también muere en la raya Se llama Víctorio Hernández Alias la mula con rabia Addictorio Hernández Gracias.